Salí del Ibero y tuve varias oportunidades de trabajo, pero nada realmente me apasionaba. Me puse a pensar como qué podría hacer y pues a partir de ahí salió lo que es el proyecto Agua de Luna. Agua de Luna Realmente es un proyecto en el que creo y en el que me apasiona y pues si yo compartiendo lo que yo sé puedo ayudar a más personas y a nuestro planeta, pues ¿por qué no hacerlo?